¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente con ustedes en este espacio, ya sabe, un espacio del género de entrevista. Pregúntale, Ricardo Alemante contesta. Ustedes hacen las preguntas, nosotros contestamos. Prácticamente lo que sea, claro, siempre y cuando no sean cuestiones pues que vayan más allá de lo personal. Acuérdense que el periodismo tiene límites. Uno de esos límites es meterse a la vida privada de las personas. Bueno, diez preguntas, un minutito por respuesta. Pregúntale, Ricardo Alemante contesta. Vámonos con el primer, la primera pregunta ya la está usted viendo en su pantalla. Lomito agrio. Buenas tardes, señor alemán. Ya son colosales las locuras de López Obrador. Cualquiera con un poco de sentido común puede ver que no está de acuerdo. ¿Es posible quitarlo por su demencia? Mire, déjeme decirle que la ley mexicana, la Constitución no prevé remover al presidente más que por traición a la patria o por causas graves. Esas causas graves podrían ser enfermedad. Sin embargo, déjeme decirle que es casi imposible por una razón. Porque quienes tienen que procesar todo esto son los legisladores. ¿Y qué cree? Pues que estamos en manos de puro abyecto servil. Diputados y senadores tienen mayoría de Morena. Y esos señores hacen sólo lo que el presidente les dice. ¿Usted cree que le va a decir el presidente, quítenme por loco? Pues no. Entonces, prácticamente no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer en todo caso es esperar a la elección intermedia para que votemos todos en contra de Morena, que le quitemos el control de la Cámara de Diputados y entonces las cosas serían distintas. Gabriel Vélez. Hola Ricardo. Es la tercera vez que formulo la misma pregunta y no me hacen caso. Perdón, no podemos tomar todas las preguntas. Tenemos que hacer una selección básica. Son muchas preguntas y pues no podemos hacer que todas pasen. ¿Qué posibilidades o fundamentos jurídicos para declarar a Lopitos incapaz para desarrollar su trabajo a través de una serie de estudios de su salud mental habría manera? Imposible. Es una segunda parte de esta primera pregunta. Mire, ¿usted cree que el gobierno de López Obrador, el propio presidente, estaría dispuesto a someterse a un examen psiquiátrico? Evidentemente que no. Se lo tendría que ordenar a alguien. Tendría que ser, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. Pero resulta que, acuérdese, los tres poderes de la Unión, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están en manos de López. Fue tal, pues, o tan efectiva la campaña de difamación, calumnias y demás de López, que mucha gente se tragó el cuento y le dieron masivamente el poder. En México existe constitucionalmente la división de poderes. O sea, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues, están separados. Pero hoy, con el poder bárbaro que tuvo Morena, se apoderaron de todo. Entonces, es imposible que exista la división de poderes. Por eso, es prácticamente imposible quitar por locura al presidente, que yo sí creo que está mal de sus facultades mentales. Todo lo que tenemos que hacer, le decía hace un momento en la anterior pregunta, es votar masivamente contra Morena en la elección del 2021. Fuché Joseph, ¿por qué José Antonio Mitt sería el mejor candidato a presidente de la República? ¿Tú crees que no estamos pagando ya los excesos cometidos en los sexenios que participó? No, yo no estoy de acuerdo en eso. Para empezar, habría que preguntar cuáles excesos, ¿no? O sea, yo he seguido de cerca, como lo hago con todos los secretarios de Estado, he seguido muy de cerca el desarrollo de José Antonio Mitt, y en la mayoría de los casos, pues, su trabajo ha sido impecable. Pero hay campañas, y usted es parte de esa campaña, para desacreditarlo, ¿sí? Entonces, no me parece que sea válido hablar de esto sin ninguna prueba. Empiece por darnos pruebas, ¿no le parece? Juventino Castillo Avilés, la pregunta número 4, ya la está viendo usted en su pantalla. Soy una persona de 80 años y el INE no quiso cambiar mi IFE porque el INE, como por mi edad y enfermedad, no puedo andar correteando tarados. ¿Qué hago? Mire, el problema es que si usted no acude a uno de los módulos, pues, no le pueden hacer el trámite, ¿sí? Vamos a pasar su reporte a una, pues, autoridad del INE para que vean que... Deme su nombre correcto, espero que sea el correcto, y tiene que acudir al lugar, al módulo, porque de lo contrario, pues, ¿cómo le van a tomar la fotografía, etcétera? ¿sí? Tiene que hacer una cita antes de ir, no es que ande correteando gente, no, pero hay un orden, tiene usted que acudir, primero hacer una cita telefónica, o hacer una cita por vía electrónica, dígale a alguien de su familia que le ayude a hacerla, y después le dan una ficha y va a ese día que le dicen, y el trámite es muy rápido, ¿sí? Pero sí tiene que ir, si no, ¿cómo va a hacerle? ¿Cómo le van a hacer? Tienen que tomarle fotografías y demás. Vámonos a la pregunta número 5. Jesús se ve, le mando un cordial saludo, señor alemana, ahí está viendo usted la pregunta. Ahora salió el peine de que no se le puede exigir nada a López si no votamos por él, esto es de locos. Mire, es una de las declaraciones más desafortunadas, es una estupidez de López Obrador, hay que decirlo como es, es una estupidez. López Obrador está violando la Constitución porque, acuérdese que él es el jefe del Estado, y el Estado somos todos, todos los que votamos o no por él. Y él fue votado por una mayoría de acuerdo a las reglas constitucionales. No sabe, ignora, porque es un ignorante y porque es un fascista. Sí, tenemos un presidente fascista, que va para dictador que vuela. Entonces, pues sí, es un asunto grave, la ignorancia que tiene el presidente y que nos la demuestra todos los días. Y todavía hay quienes dicen que no, que por qué nos burlamos de cómo habla. Bueno, pues si habla como un ignorante, ¿qué le tenemos que aplaudir o cómo? Pregunta número 6, Lulú Delgadillo, la está usted viendo la pregunta ahí en su pantalla. Saludos, señor Alemán. ¿Por qué cuando hablan de la aprobación de López se habla de hasta 70% cuando los que votaron por él solo son el 33% de los mexicanos? ¿Cómo es que hacen esas encuestas? Mire, el tema es que le preguntan a las personas, hacen una mecánica matemática para hacer las encuestas, que le preguntan a 2.000 personas, 1.500, 1.000 personas, que son representativas su opinión del resto de los ciudadanos. Y así es como obtienen el resultado. Sí es posible que las personas aprueben una gestión de gobierno porque muchos que no votaron por él dicen que o creen que está haciendo bien las cosas porque estamos llenos de esto que se conoce como las mañaneras. O sea, propaganda todos los días, todo el día y la gente se bloquea, se satura. Entonces, a pesar de que solamente habrán votado por López Obrador el 30%, más o menos, 30 y algo, tiene que ser un 33%, bueno, pues le preguntan a la gente y mucha gente dice, pues sí, porque tiene en la cabeza la propaganda. Ese es el mecanismo. Vamos a la pregunta número 7, Sergio HP. ¿Es preocupante que no haya cercos sanitarios en la República Mexicana por el coronavirus que puede provocar defunciones masivas? Tiene usted toda la razón. Mire, hay una grave irresponsabilidad de parte del gobierno federal y de parte de los gobiernos estatales. Debiera haber en todas las centrales de autobuses, en todos los aeropuertos, en todas las entradas y salidas del país, debiera haber un control sanitario. Pero como no les importa y además como no quieren gastar el dinero en lo importante que es nuestra salud, lo quieren gastar solamente para propaganda y para regalarlo y comprar votos, pues entonces no lo hacen. Estamos viviendo en el peor gobierno de la historia, con el peor presidente de la historia, por si usted no lo sabía o no se había dado cuenta. Entonces, pues con este gobierno de tontos, de estultos, no podemos esperar nada. Tiene usted razón, es gravísimo. Pregunta número 8, Rodolfo Ramírez, ahí la tiene usted en su pantalla. Señor alemán, ¿será que el ignorante va por el rector de la UNAM, tuerce la ley y llega al corrupto de Ackerman? Por ahí va el tema. Mire, ¿qué es la universidad? ¿Qué es una universidad pública? El término lo define. ¿Sí? Es la universalidad del pensamiento, de las ideas. Eso es una universidad. Por eso, en el mundo y en México, muchas de las universidades públicas son autónomas. Es decir, no tienen injerencia del gobierno. Tienen su propia autonomía de gestión y de decisión y elección de sus autoridades. Pero la misma característica de la universalidad de ideas convierte a las universidades en unos potentes centros de protesta. Está muy cerca la sociedad mexicana de estallar ante un presidente tan imbécil como el que tenemos. Entonces, la universidad puede ser uno de los focos más importantes de exigencia al gobierno. Puede ser un detonador de la oposición a este gobierno, a López. Y por eso, están tratando de cooptarla a como dé lugar. Ese es el tema. Vámonos a la pregunta número 9. Tiene un nombre larguísimo. Sari Buinonas Fitness Gym Daniel Garza. Ya está viendo usted ahí la pregunta. Hola Ricardo Alemán. ¿Cuáles de los actos cometidos por el presidente y los funcionarios públicos del actual gobierno constituyen sin lugar a duda y legalmente comprobado delito de traición a la patria? ¿Mediante qué mecanismo y qué pasos habría que dar para castigar a los culpables? Traición a la patria, por ejemplo, es este asunto de destruir todo el sistema de salud. Esa es traición a la patria. Traición a la patria es, por ejemplo, doblar las rodillas frente a Trump. Eso es traición a la patria. Traición a la patria es, por ejemplo, haber corrido a un ministro de la corte sin que hubiese el cumplimiento de la Constitución. Esos son solamente tres ejemplos. Pero volvemos al tema. ¿Quién puede hacer que el presidente sea enjuiciado y echado? Incluso puede ser encarcelado. Porque ha cometido muchas trapacerías. Bueno, pues tiene que ser el Congreso. Pero el Congreso está en manos. Del mismo partido. Y de diputados y senadores que son lacayos del presidente. Entonces, no podemos hacer nada. Solo, claro, votar en la próxima elección estén masivamente en contra de Morena para recuperar ese contrapeso que se llama Cámara de Diputados. Vamos a la última pregunta. La número 10. Roy. Ya está viendo usted en su pantalla. Señor alemán, ¿usted cree que el partido de Felipe Calderón es una corrupción de acuerdo con el INE? ¿Cree que la gente que se afilió al partido es real? Claro. Yo sí creo que la gente es real. Mire, ya reunieron la mayoría de los requisitos, la afiliación necesaria en cuanto a los números y el INE yo estoy seguro que va a hacer su trabajo correctamente porque este INE que tenemos es un INE que nos ha probado, nos ha dado muestras contundentes de que está cumpliendo correctamente su trabajo. Entonces, si el partido de Margarita Zavala ha hecho bien las cosas porque yo he visto que ha hecho bien las cosas y si el INE va a hacer bien su trabajo es muy probable que pronto tengamos un nuevo partido, el partido México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Si usted no le gusta, si a usted le parece que hay trampa no vote por ello y ya se acabó pero que el INE va a hacer su trabajo bien y que lo están haciendo bien en el partido de Margarita y de Felipe Calderón bueno, pues eso a mí no me queda la menor duda. Sin embargo, si hay una trampa el INE seguramente la va a descubrir. Bueno, pues ya se acabó 10 preguntas 10 respuestas pregúntale Ricardo Alemán te responde. Nos vemos la próxima semana. Adiós.